Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. La historia de la vida de Kim Kardashian podría estar pasando de los reality shows de televisión a la pantalla grande. Así como lo escuchas, Kim Kardashian podría tener su propia película. ¿Quieres enterarte exactamente qué es lo que está pasando? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos la historia del robo a Kim Kardashian en París llegar a la pantalla grande. El robo de Kim Kardashian en París podría convertirse en una película más pronto de lo que te imaginas. La verdad es que esto resulta totalmente alucinante, pero la historia que traumó a Kim Kardashian y que hizo revalorar las cosas y donde aseguró que sintió que iba a morir, bueno, en este momento podría convertirse en una mina de dinero. Como todos sabemos, el día 3 de octubre del 2016, Kim fue atacada en su habitación, robada a punta de pistola en un hotel de París durante la semana de la moda. Además, fue atada y amordazada mientras los ladrones robaban todas las joyas que tenía en la habitación con un valor de más de 10 millones y asegura que fue uno de los momentos más aterradores de su vida. En enero del 2017 se informó que 10 personas habían sido detenidas precisamente por este robo y que existían otros sospechosos, los cuales después fueron arrestados en abril del 2018. Actualmente, Kim Kardashian se ha vuelto un poquito más precavida, intentando volver a su vida habitual, pero asegurando que esta experiencia prácticamente cambió su vida y su forma de ver las cosas. Ahora, la artista y cineasta francesa de cómics, Joanne Staff, está creando una película basada precisamente en este robo y, según asegura, incluso lanzará una novela gráfica titulada Semana de la Moda. Joanne Staff comentó que el proyecto de esta película está bastante avanzado y que se tratará de una comedia, que en este explotarán temas de feminismo, masculinidad y patriarcado. Además, dijo que la película abordará la violencia contra las mujeres, la relación entre las personas muy ricas con las menos ricas y el mundo de la moda y el entretenimiento entre figuras de mundos viejos y nuevos. Según comentó, la película, más que abordar el caso en específico de Kim Kardashian, contará la historia de unos ladrones que planean robar a personas influyentes en París durante precisamente la Semana de la Moda. La película no pretende para nada ser un recuento directo de la experiencia que vivió Kim y tampoco Kim participará en este proyecto, pero sí se basará en lo que vivió la influencer. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te late la idea? ¿Te gustaría ver esta nueva historia? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.